¡Suscríbete al canal! 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 Está en medio el pasillo, ¿sabes? No aquí un poco más lejos, unos 20 metros o así. Eh, detrás mía. Ah, es un escape. ¡Se ha escuchado el ratonazo! Mamá. ¡Lo veo, lo veo! Está detrás de la madera esa. Muerto, muerto. ¿Muerto? Vale. Hasta que no has hecho ruido no ha salido el retrasado, ¿eh? Estaba ahí tumbado, seguro. No tiene que granada, por si acaso. Vamos a limpiar, tú. Vamos a ver si es Gabriel ese. Mirámosle la chapa por el momento. Mirálo, ¿dónde estaba el hijoputa, eh? Gabriel 06, ¿eh? 937. Y tiene la chapa de... ¿Corre alguien? ¿Por atrás nuestra, creo, pues? ¿O dónde? Sí. Eh, está saltando ahí. ¿Te maté? ¿La escuchaste morir? No. Tiro granada y rolleo. No lo veo, ¿eh? Está muerto. ¡Eh! Me disparan a mí. ¡Me cago en Dios! Cuidado, 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 de izquierda, de izquierda, de izquierda, de bastante lejos, ¿eh? Vale, me... ¡Corre, corre! Eh, no sé si... No, no lo he matado. Vale, me he tumbado. Algo. ¿Me has looteado? No. ¡Eh! Me ha roto, tío. Joder, macho. ¿Qué es Jesucristo ese, tío? Vale, lo he visto. Ya está. Yo me he escondido aquí. Igual te he disparado, tío. ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién te disparó? Detrás. Detrás, detrás. Me he escondido, me he escondido. ¿Dónde es? ¿Detrás, dónde? Eh, por donde vinimos nosotros. ¡Me he escondido! ¡Granada, corre! He matado uno, pero hay otro. He matado uno, pero hay otro. ¿Te han matado? He matado uno, pero hay otro. Tienda de... En la tienda de electrónica. ¿Tira, tira granada? Está en tecno, sí. ¿Granadas? Ah, te han matado, ¿no? ¿A ti? Va, yo veo a dos vivos aún, ¿eh? ¿O se trae al suelo o lo aventé? El de detrás de la escalera hay uno que me está tirando granadas. Ah, son tres en tono. Hay uno que lo maté yo, cien por cien. Joder, puto, suelo retrasado. Drop dead, you Russian prick. Ah, muertos, muertos. Uff. Eran tres más, ¿eh? No sé si tú descargaba a alguien, pero... Tío, hay un muerto aquí, sí. Eran cuatro. Mamá. Mamá. Oye, ahora mi kit me ayuda a coger todo esto, tío. Tío. Uh, se han cargado a kill a estos, tú. Buah. Un loot. No me cago en esta puta mierda de mochila todo, tío. Qué pena que te hayas muerto, tío. Si no salimos, vamos. Gente, el problema... Es que este chaleco está cero, ¿sabes? Si me dan un tiro estoy muerto. Qué putada dejar esto, ¿eh? Me duele, ¿eh? Que flipas. Tengo que dejar esto, tío. No puedo llevarme más. Me debería ir ya, loco. Llevo más de un millón de profit, ya. Mata aquí ya, loco. Mata aquí ya, loco.